Música Hola a todos y aquí vamos a contar otra historia de Super Bowl War WD Las cuales no tienen nada que ver con el modo historia principal del juego Ya que ahora toca el evento más reciente del juego Y a su vez nos dio un debut de una de las series A esta franquicia que yo llevaba esperando mucho tiempo Ya que por fin Broken Blade debuta en Super Bowl War En el último directo de Super Bowl War se nos reveló que Broken Blade por fin iba a debutar en un Super Bowl War Lo malo es que fue en formato de eventos Y como ya sabemos en este formato no será parte de la historia principal del juego Pero al menos al igual que lo que este Noir es una historia interesante No como la del señorito amarillo que ni historia de evento tuvo Así es, hablo de ti Pac-Man Este debut se debe a que el manga de Broken Blade va a finalizar Y para conmemorarlo dieron unas cosas a los fans solo en Japón Y también nos dieron su debut a esta franquicia Pero vamos con lo importante del video, la historia Al comienzo nos explican como funciona este mundo Ya que aquí todas las personas pueden manejar el cuarzo Con algo a lo que denominan magia Ocupan el cuarzo para todas las comodidades de la vida Pero también lo ocupan para manejar algunas armas llamadas Golen Así es como llaman a los robots de este mundo En este mundo nuestro protagonista Rhaegar no puede usar magia Y es llamado por el Rey Hor El cual lo necesita porque encontraron un Golen de hace mil años El cual solo puede ser piloteado por alguien sin magia En un ataque Rhaegar logra derrotar a los Golen De la nación enemiga con la que están en guerra Llamada Athens Mucho después Cesc de Athens Perdió a uno de los suyos por culpa de Rhaegar Y se van a preparar para atacar a Krishna El lugar en donde vive Rhaegar Y en esa pelea Rhaegar supo lo que era la guerra Y perder a una persona que lo trató de ayudar Esta parte es super resumida en el juego Al igual que en este video Si quieren saber más sobre lo que pasó aquí Hace un tiempo hice un video sobre esta serie Que ahí cuento más a fondo estos puntos Pero continuando Narvin y Nain nos dan un breve resumen de lo que es Rhaegar Y que la reina Sigyn está obsesionada con el Golen que piloteó Rhaegar Bar le pregunta si se siente responsable por lo que pasó con Dan Si acaso fue a su tumba A su vez le comienza a decir que escuchó sobre su padre Al enterarse de que tenía un hijo sin magia Vendió todos sus artículos mágicos Para enseñarle a vivir día a día Solo con sus brazos y piernas Que no importa lo que diga Él era un buen hombre Además de que no se debe culpar por lo que le pasó a Dan Ya que era responsabilidad de todos Y hasta ese momento Rhaegar era solo un civil Pero aún así con todo esto Lo quiere de nuevo en el campo de batalla Rhaegar dice que no le interesan ninguna de esas cosas políticas Bar le dice que lo necesita en el campo de batalla Porque es necesario para que el rey no se rinda Rhaegar va a hablar con Rhaegar diciéndole que no lo va a detener Si es que se quiere ir del reino o no Él solo quiere que acepte esto Ya que hace 5 años Cuando él se iba a ir de la escuela militar Por no poder pagar su matrícula Él no aceptó su ayuda Así que quiere que tome esto como prueba de su amistad Rhaegar al pensar de lo que dijo su padre hace un tiempo Decide quedarse para ayudar a los que lo necesitan En las montañas Seth de Athens con su escuadrón Están lamentando la muerte de uno de sus miembros Y no le quieren decir nada a Cleo Ya que ella es muy joven Y Eric le pregunta a Seth ¿Por qué la escogió para este escuadrón? Aquí comienza a decir que sus Artemis Que Cleo está aquí Es que ella fue la única que pudo dominarlo en un solo día Incluso Seth, el cual es un prodigio en combate Se demoró una semana Cleo despierta Y ya descubrió que su amiga murió en combate Y toma una actitud más seria de lo que se había visto Y nos comienza a decir que Krishna Hizo actos atroces en la antigua guerra Así que al día siguiente deben hacer un ataque Para eliminar la mayor cantidad de golem Mientras tanto nombran a Rhaegar caballero pesado Para pelear por Krishna Junto a su golem de nombre delfine El cual está en su tercera forma Sigil le explica cómo funciona su golem Además de que tiene tiempo límite Y solo podrá moverse nuevamente después de 24 horas Rhaegar aún está impactado por lo sucedido de la última pelea Además de que no puede vencer a Seth Ya que él sabe lo fuerte que es Ya que eran amigos de la escuela militar Bar dice que ya avistaron a los golem enemigos Que debe hacer un asalto con el delfine Además de que debe tener en mente Que si quiere salvar a alguien Debe asumir que podrían morir 3 de los suyos Ya que atrapar a un enemigo Es mucho más difícil que matarlo Rhaegar al escuchar esas palabras Va al campo de batalla El equipo de Seth Mientras estaba escapando Ya que los tenían rodeados Aparece Rhaegar Y por la cabeza del golem Seth se da cuenta de que es su antiguo amigo Los disparos no le hacen nada al delfine Entonces Rhaegar ataca a Asgard Lo mata con esa embestida Y Rhaegar dice que no se siente responsable de nada De todas formas no conocía la cara de Dan De la nada Cleo dice que ve algo en el cielo En esto salió un camino de aura De cual aparece Shion y Sil Con un Aura Batre Además de Rhaavan con su Swerve Shion no sabe dónde está Y busca a Remul Silky dice que posiblemente Está involucrado en la explosión de los misiles Rhaavan dice que esto fue un camino de aura Ya que este es un mundo distinto Rhaegar le impresiona ver que estén volando Se pregunta si son nuevos golems de Athens El grupo de Seth también le causa extrañeza Además de que simplemente aparecieron Seth no cree que esos golems sean de Krishna Ya que no ve una colaboración con Rhaegar Aún así Él no ve favorable esta situación De estos supuestos golems desconocidos Que simplemente aparecieron Y además están volando Así que optan por una retirada Shion deja de pensar en la situación Ya que no puede dejar que Rhaavan escape Pero aún así Él se retira Ya que necesita información de este nuevo mundo Silky se pregunta si el delfine También es un Aura Batre Pero Rhaegar ve peligroso Si esa cosa que vuela Llega a la capital Silky quiere hablar con él Pero Shion no sabe si un humano lo está piloteando Así que él se acerca un poco Pero Rhaegar siente temor Y se prepara para el combate Shion al ver que está en guardia También va a pelear Porque no quiere morir en este lugar En medio de la pelea Shion le es extraño Que pueda saltar Pero no volar Así que Silky le dice Que deben volar alto Para que no los ataque Rhaegar no puede atacar Mientras están volando Pero su Aura Batre No está en muy buenas condiciones El cual no puede permanecer Mucho tiempo en el aire Ya en tierra Shion se baja Para ver si puede hablar con él Se presenta y dice Que no quiere pelear De repente saltó a este mundo Y no está entendiendo nada Shion y Silky Acompañan a Rhaegar Al palacio real Y Siggins se impresiona Al ver que la cabeza Y las extremidades Son completamente diferentes A los golem Shion le pregunta a Silky ¿Qué son esos golem? A lo que ella dice Que no lo sabe Nunca los había visto Aunque a Rhaegar le parece Más extraño Esa hada que está volando Mientras Siggins le dice a Shion Que todo lo que ocupan Para el día a día Es hecho por cuarzo Hasta los golem Shion pregunta Si el golem de Rhaegar también Ya que lo siente diferente De los demás Rhaegar le dice Que se llama Delfine Pero ¿Cómo se llama el suyo? Ya que solo le ha dicho Aura Batre Shion dice que no sabe su nombre Lo único que sabe Es que es un tesoro de Baran Baran Siggins al revisarlo Deduce que su Aura Batre Se hizo hace 500 años Antes de que Shion lo piloteara Shion le dice Que en realidad Lo encontró en una cueva sellado Y Gid de la familia de Rosun Siguieron a los Ferrarios La especie de Silky Y descubrieron De que esa Aura Batre Llevaba 700 años Aunque él no sabe Por qué puede moverlo Ya que él solo era un cazador Siggins quiere comprobar algo Y le da un pedazo de cuarzo A Shion Para que lo haga flotar Pero no pasa nada Y después se pregunta ¿Cómo hace volar a Silky? A lo que Shion le dice Que los Ferrarios Lo hacen por su cuenta Rhaegar se siente un tanto aliviado De que Shion sea igual que él Alguien sin poder usar magia Aunque Siggins trata De buscar una explicación A estos acontecimientos Y de que exista otro mundo Ya que ambos podrían estar conectados Por las historias de hace 700 años Y también de hace 1000 años Tiene una teoría De que si acaso un Aura Batre Se puede mover con alguien Con poder mágico Shion no quiere que haga eso Ya que otra persona Se subió a un Aura Batre Y este murió casi de inmediato Si alguien con eso Entiende que un Aura Batre Debe seleccionarlo A lo que Shion le dice Que Rhavan se lo explicó Que si el Aura es fuerte El dispositivo reacciona Y puede sobrevivir Además de que gracias a eso Él fue conocido como un guerrero santo Bart le dice Si pueden cooperar Hasta volver a su mundo Les vendría de mucha ayuda Además de que necesitan Estar en el castillo Al igual que Rhavan Ya que si los demás países Ven la tecnología de los Aura Batre Harán lo que sea para obtenerla Shion no tiene problema Además de que no lo colocaron En una prisión Pero Rhavan es diferente Silky escucha un ruido a lo lejos A lo que Raigar se da cuenta De que todos están mirando el cielo Es Radan El cual llegó a Krishna Radan al ver como es la ciudad Se da cuenta de que no son rival para él Así que con su SWAR Podría gobernar Shion aparece con su Aura Batre Y él aún no ha decidido Si será aliado de ellos o no Pero no va a dejar Que se salga con la suya Radan trata de persuadir a Shion Al decirle que ellos dos Podrían conquistar estas tierras Shion no va a aceptar un trato De un tipo que atacó a Baran Baran Y ocupó a Remul Para poder matarlo Ya que él no es tan estúpido Para creerle Después de todo Él sabe que Rhavan Lo va a traicionar Para robarle su Aura Batre Rhavan le dice que si destruye Su Aura Batre Es imposible que en este mundo Tengan algo para recuperarlo Aún así Shion no quiere confiar en él En eso Raigar sale Y dice que él también Es un caballero que debe proteger su país Además de que trabajando juntos Será una mejor opción Así que ambos van a colaborar Mientras Raigar defiende a Shion Él va a atacar En esta pelea El Aura de Rhavan comienza a aumentar Y a lo lejos Seth con sus tropas Ve en la pelea Él quiere aprovechar esta oportunidad Para entrar a la capital Y llegar al rey Además de que quiere ver Hasta dónde puede llegar El poder de esos golem voladores Sigyn le preocupa El Aura Batre de Shion Ya que no pudieron hacer nada Para repararlo Porque como dato Los Aura Batre Están hechos de cartílagos Y otras cosas que lo hacen orgánicos En ciertos puntos Y con el cuarzo No pueden adaptarlo Y con el cuarzo No pueden adaptar esos ligamientos Pero al menos Sigyn agradece que El Sword No tenga hermosa distancia Rhaegar le pide a Shion Que baje un poco a la altura Para poder atacar al enemigo correctamente Shion hace lo posible Pero eso llega a Seth y sus tropas Rhaegar se pregunta De por qué Seth Llegó aquí justo en este momento Con un enemigo ya era difícil Pero ahora con 4 No ve muchas posibilidades A lo que Rhaegar intuye Que quiere aprovechar esto Para llevarse a Horde Seth le dice a Erez Que con un golem de armadura pesada Y otro que vuela Será una tarea difícil Pero que se preocupe En no desperdiciar balas Aunque Erez se da cuenta De que esto no es un propósito Para capturar al rey Sino que Seth planea otra cosa Rhaegar le dice a Shion Que él se va a ocupar de los 3 golem Mientras él pelea con Rhaavan Aunque a Rhaegar le resulta difícil Ya que no puede sacarse la armadura En la ciudad Mientras tiene a Seth tan cerca Silky se da cuenta De que Rhaegar no puede Con esos 3 golem Pero Shion debe detener a Rhaavan Ya que le está atacando Delfines desde arriba Porque para Rhaavan Al pelear con un enemigo Que no puede volar Es una presa fácil Seth al ver la situación Le dice a su equipo Que cambien de objetivo Y ataquen al golem negro Que está volando Que luego se sorprende De que vayan a ayudar a Krishna Seth dice que él tiene mejor rendimiento Y será un obstáculo Para ellos al futuro Además que de seguro Es un enemigo Que nunca podrán derrotar Entonces Seth Erek y Cleo Se unen momentáneamente Al equipo de Rhaegar y Shion Que por cierto Estas eran las verdaderas intenciones de Seth Fingir una pelea Para poder ayudar a su amigo Shion le pregunta Si en verdad puede confiar en esos 3 Rhaegar le dice Que si tratan de hacer algo Bart los defenderá Así que le pide Que lleve a Rhaavan al suelo Para poder atacarlo Con todas sus fuerzas Shion logra llevarlo al suelo Y con eso Rhaegar Hace su ataque Shion logra llevarlo al suelo Fue efectivo Pero no lo suficiente Ya que Rhaavan Aún puede moverse Y Shion le dice a Rhaegar Que se mueva Mientras aumenta al máximo Su poder de aura No lo suficiente No lo suficiente No lo suficiente No lo suficiente Después de su aura drive, con todo el poder de su aura battle, Shion le dice a Raban que no son iguales ya que él no quiere dominar sus tierras, sino que quiere volver a su mundo. Y después de un gran resplandor desaparecen. No hay dato alguno de ellos cerca. Además que después de eso las tropas de Athens se retiraron. Rygar pregunta qué pasará ahora, a lo que Bart dice que Volkus, un general de Athens, saldrá pronto para atacar. Deben estar preparados. Sigyn está preocupada por Shion y Silky. Rygar dice que posiblemente hayan regresado a su mundo, ya que esa luz que vieron posiblemente sea un camino de aura. Rygar dice que al ver a Shion abrir un camino de aura, piensa que no es del todo un sin magia, sino que es un guerrero sagrado que les ayudó. Así terminando este evento. Este evento a pesar de ser corto, es interesante ya que nos muestran literalmente dos mundos que están muy lejos del actual y que a su vez tienen muchas similitudes. Ambos son robot, entre comillas, de una época antigua que están en su presente. Ya que Shion es de New Story Dumbain, secuela de Aura Batred Dumbain, la cual se basa 700 años en el futuro, después de la primera serie. Además de las interacciones de los personajes de cómo aprendían de otros mundos. Fue muy buena ya que Rygar y Shion se podían llevar bien con las similitudes que tenían. Además, este evento está basado durante la tercera película de Broken Blade. Y a su vez, durante el final de la tercera ova de New Story Dumbain. Al principio, me pregunté por qué optaron por el delfín de tercera forma. Y después de ver la historia del evento, le encontré sentido. Ya que en este punto, es donde más comienza a cambiar Rygar. Además de que este es el momento perfecto antes de que Shion quedara incapacitado para pelear. Ya que con la interversión de Shion y Raban, Rygar no le ganó a Shion. Además nos mostró un sistema interesante de combates. Ya que aquí nos muestran un punto muy importante en las peleas de robots. Porque los Golem, al no poder volar, pierden mucha fuerza de combate. Y en cambio, los Aura Batre, al poder volar, les resulta muy fácil pelear contra un Golem. Además, aunque este evento nos mostró lo obvio de que un robot que vuela tiene mucha mayor ventaja que un robot que solo está en tierra. Es interesante que lo haya mostrado de esta forma en el evento. Además, que aún no sabemos si esta historia tendrá continuación. O se va a quedar así. Ya que como sabemos, la historia de los Getter Noir. Al igual que este evento, son historias completamente anexas a la historia principal del juego. Y esas se continúan en su propio mundo. Aunque no les voy a mentir. Me decepcionó que Broken Blade haya sido un evento y no parte de la historia principal. Ya que si hubiera estado en la historia principal, hubiéramos visto muchas más interacciones con otros personajes de otras series. Y además de que los personajes de este mundo aprendan más a cómo eran los robots que no se piloteaban gracias al cuarzo. Pero nada que hacer, ya lo hicieron así. Solo esperar que en un futuro, esta gran serie salga en otro Super Robot War. O esperar que haga un siguiente evento que continúe la historia. Ya que con lo de Doom Bind tiene mucho potencial. En caso de que quieran ver todos los ataques del fin en forma 3. Con sus títulos al español, lo más probable es que para cuando suba este video, estén subidos en el canal secundario. El cual está abajo en la descripción. Y bueno, no tengo nada más que decir. Además de que por fin Broken Blade debutó en un Super Robot War. Bien, y con eso termina el video de hoy. Si les gustó mi contenido, no olviden darle like y suscribirse. Ya que eso apoyaría un montón al canal. También pueden seguirme en Twitter. Es la red social en la que estoy más activo. También pueden seguirme en YouTube Morado. Ahí solemos ver series y hacer top de opening. Los enlaces de ambas cosas están abajo en la descripción. Con esto les habla a Muchido Yami. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!